Sueño Sueño Junto cada día Vendo caminando Me da alegría Pero por favor Tú no me mientas, por favor Que a mí me duele el corazón Porque no me quieres tanto Como te quiero yo Ay Algún día pagará Ay Algún día pagará Ay Todo el daño que me hiciste No lo quiero ni pensar Ay Algún día pagará Ay Algún día pagará Ay Todo el daño que me hiciste Fria 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 No, no, no Lo cambié No, no, no Lo mentí Yo dije siempre la verdad Por eso te arrepentirá Por eso te arrepentirá De lo que yo he sufrido por ti Aunque era la pasión de mi vida Aunque era la pasión de mi vida De ti solo quedaron las palabras Y llorará Y llorará Y llorará Y arrepentirá Cuando tú no tengas Y llorará Ay Algún día pagará Ay Algún día pagará Ay Todo el daño que me hiciste No lo quiero ni pensar Ay Algún día pagará Ay Algún día pagará Ay Todo el daño que me hiciste Fria 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 Todo el daño que me hiciste Fria ¿Por qué no me quieres tanto? Como te quiero yo Adiósen Que me dio Y Y Y Y el luchero. Se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad. Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar, tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad. Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar. Hoy te vengo a contar, que el flamenco es nuestra cultura mundial, y lo que dicen que no es verdad. Lo primero en la cola pa' bailar, y esta es la verdad. Que se te va la vida y las pequeñas cosas y las tonterías, que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías. Se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad. Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar. Lo primero la familia, la salud y la libertad. Como canta Señor Ramón, no me lo puedes mirar. Oh, ayumai, ayumai A mi familia cuando la quiero Oh, ayumai, ayumai Soy lo primero Oh, ayumai, ayumai Soy lo que llamo y llamo y llamo Soy lo que llamo y llamo Oh, ayumai, ayumai Brinda el cabello Oh, ayumai, ayumai A mi familia cuando la quiero Oh, ayumai, ayumai Soy lo primero Oh, ayumai, ayumai Oh, ayumai, ayumai Tú no me lo contradigas No me lo puedes negar Lo primero la familia La salud y la libertad Como cantan los gitano No me lo puedes negar Tú no me lo contradigas No me lo puedes negar Lo primero la familia La salud y la libertad Como cantan el señor rap No me lo puedes negar No me lo intereses No me lo хватa No me lo 1944 Como cantan los gitano Oh, ayumai ¡Gracias! A mí me enloquece, viene caminando Y se va alegrando la cosa Ella tiene el toque, suelta a quien le toque Y le de su mambo, y no se le vaya la olla Tal de baila, charleston O se ponga más de moda O te roba el corazón Cuando quieras de enamor Que lo que tú tienes, que lo que me tienes tú Te ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Que lo que tú tienes, que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Ella es el post, ella es el time, en el tiktok Y en instagram se pega cuando opera Menudas dos, ella me trae Con solo verla derechito, derechito a la nevera Es esa melodía que se mete en la chaveta Que lo que tú tienes, que lo que me tienes tú Te ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Que lo que tú tienes, pero que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Mamita molona Ella que tiene el poder Ella es la especial Ella es la que sabe hacer Tiene el swing al natural Miraba, daba, du Me valga, mundi, ve Ella es el rey, es el natural Ella es la especial Ella es todo chanel Lo mismo estaba que vienes Igual que vienes te vas Yo me quedo con mi mamá Que me quiere mucho más Que sí que tú vales mucho, niña Pero es que yo valgo más No te lo digo dos veces Por mi te puedes marchar Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos Ay, pero muchacha déjame tranquilo Que lo que yo quiero es vivir en paz Que tú decidiste terminar conmigo Pero estás seguro que arrepentirás Siempre estás matando a más de gritaciones Pero tenlo claro que ya me cansé Más complicaciones yo no quiero Para quedar así libre Sin problema buena vida Ya me voy a beber Y por mi ya te puedes marchar No me importa si quieres volver Lo que sé es que la voy a gozar Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos A mí me llaman loco Digo a mi manera Hago lo que quiero Cuando y donde quieras No quiero castigos Mejor vete de mi vera Yo ahora soy feliz No quiero más quimera Fuera, fuera Lo malo pa' afuera Las penas se olvidan, niña Y esto se acabó Fuera, fuera Lo malo pa' afuera Las penas se olvidan, niña Y esto terminó Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos Saca la botella Que vamos a emborracharnos Con la mano arriba Ya llegaron los gitanos Y esto no soy Y estoy tan orgulloso De tener esta familia Dios me la guarde por muchos años A mí me llaman el daño Y soy gitanos De los gitanos No me cambia el tiempo Sigo la costumbre De los gitanos Día a día Con la alegría De tener a mi hermano Junto a mi familia Dios me lo bendiga Saca la botella Que me voy a emborrachar Y voy con los míos Saca la botella Que me voy a bailar Con los mascarillos Tanta suertetito Tenta suertetito Tenta suertetito Tenta suertetito Y voy con los míos Saca la botella Que me voy a bailar Con los mascarillos Tenta suertetito 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 Hoy con los niños Hoy con los niños Comprende antes las matemáticas Que el lenguaje Esto está basado en hechos reales Te voy a contar la historia de Javi Pase lo que pase Yo estaré Cuidando a las niñas Esperando a que vuelvan Ven y mírame Ya lo sacan Jura que vas a volver Acaba con mi duquera Los fines de semana en el talego Mi madre presa Mi padre preso en el penal del puerto De esa manera yo iba creciendo Comunicando delante de cristales Me cago en sus muertos Yo nunca he probado la droga Porque he visto a mi padre enganchao El destello de un mechero y su teo tisnao Siguiendo la gota del agua a lao Papel de plata quemao Tiene un corazón gigante Mi padre por nosotros da su vida Entrega su sangre Siempre me ha dado buenos consejos No te pongas oro No rones tanto porque dan bosqueo Y eso rebota lo feo Operación con helicóptero Montaron el calleo Al poco tiempo estaba suelto Adicto al dinero Tengo un lema rico muero Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren beber las calcés Me cago en el barrio bajo A mi no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Estás pa' investigarme, yo estoy pa' que no me cojas Tú y yo no te equivoques, tenemos la sangre roja Tú no me intimidas porque vida hay una sola Cuando quieras, a mano, a cuchillo o a pistola Soy el niño de oro, aunque busco plata Voy con el ratón, me demo fuego a la rata Tú eres un abusón cuando vas con la placa Pero sin uniforme eres un machaca Coches grandes como barco Me señalan, difaman, muchos dicen que soy narco Guardia de puertos y la judicial de arco Bajaron al barrio e hicieron un desfalco Clan de los piños en el diario Mi familia tatuada, la hacienda, Nápoles y Pablo Como mi padre yo he ayudado a mucha gente Pero me miran mal porque soy delincuente Siempre cuido de mi barrio, de mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo y me quieren ver en las calcées Me cuidao en el barrio bajo, a mí no me manda nadie Quieren que sea un esclavo y yo soy libre como el aire Como el aire, yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire como el aire Pa' entenderme tienes que llevar mi vía Y a mí, solo Dios puede juzgar CNC, carne de cañón, los yaquis, Davinia Se fue el amor y me llevó la policía Me fui bailando con una pena en el alma mía Sufrí como un hombre enamorado Me curé, me curé bailando Ahora que se lleva la rumba del sarte Y yo no sé que un par es para qué contarte Si ahora todo el mundo le da por cuñarte Y sabe que yo no estoy a la de con tomate, cuate ¿Dónde voy llamando? ¿A dónde voy llamando? ¿Dónde voy llamando? Eso es que no me gusta que ando criticando ¿Dónde voy llamando? ¿Qué sabe, qué sabe, qué sabe Llamando ¿Dónde voy llamando? Nos fuimos de borrachera A casa con la paquera La rumba de la ballona La zona de la molinera Cositas buenas, cositas nuestras Lo que aprendimos de nuestras cuelgas Nuestras mujeres, luces perfectas Y cuando lleguen ya está la fiesta ¿Dónde voy llamando? ¿A dónde voy llamando? ¿Dónde voy llamando? Eso es que no me gusta que ando criticando Ni murmurando ¿Dónde voy llamando? Que sí, que sí, que sí, que me voy llamando ¿Dónde voy llamando? Camina, 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 cara de Paco Alza la mano, llegó el mellaco Llegamos vacilando Con tal voz y tal ¿Dónde voy, yo me acabo lilando? Ponte a la colecadina Ponte a la colecadina Que me está llevando las melodías De los Yaqui Con la avenida Ponte a la colecadina Ponte a la colecadina Ponte a la colacadina Por aquí Ponte a la colecadina Ponte a la colecadina Que me está llevando la melodía De los Yaqui Camina ¿Dónde voy la mango? ¿A dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? Pelea, pelea, iyo cayendo ¿Dónde voy la mango? Que sí, que sí, que sí, que no me voy la mango ¿Dónde voy la mango? Si sacan un pollo, yo saco el gallo ¿Dónde voy la mango? ¿A dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? Que la vivo palillo va a ser en el campo Y con las noches de luna ¡A ver, palo! Tú sí que sabes ¡A ver, palo! ¡Chulo! ¡Qué canciones! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! ¡Grabá la pala! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! ¡A ver, palo! Cual am. Me están moviendo loco, loco, loco. Pato loco, 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 loco. Ay que crerrúxe el compás, movete el ritmo al ritmo de ese perreo, con sentimiento delicioso deseo. Mi corazón late y tan lo duele veneno Veneno, veneno. Hay que mover ese compás. Movete el ritmo al ritmo de ese perreo, con sentimiento delicioso deseo. Mi corazón late y tan lo duele veneno. Tod es el veneno, veneno. Ay que mover ese compás. Es que tú tienes la magia, tú tienes deseo Yo te pongo ritmo, mi sangre veneno Tú eres mi princesa, yo tu caballero Haz un de este ritmo que yo te traigo y el perreo Perreo, que yo te pongo y el perreo Perreo y con mi Jackie de sonero, sonero Y con mi Kiki te ponemos la clave, la rumba en fuego Amarradito a tu cuerpo Me estoy volviendo loco Un poquito toco loco, un poquito toco loco, loco, loco Dejamos verse a compás, volvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimiento Delicioso deseo, mi corazón late y te la tores veneno Dejamos verse a compás, volvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimiento Delicioso deseo, mi corazón late y te la tores veneno Dejamos veneno, veneno Welcome to the party, loco Un poquito toco loco, loco, loco Vengo de caño roto, pa' que te pongas sexy, yo me quedé loco, se forma el alboroto, te traigo ese ahogo, con la rumba de los Jacky, mi Kiki, te pones loco, 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 tú pones esa grosura, yo solamente te pongo, pa' que estoy muy loco, 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 estoy muy loco, 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 porque soy muy loco, 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 venga hasta a mí, yo me veo aquí, así me pones loco, 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 amarradito tu cuerpo, amarradito tu cuerpo, me estoy volviéndolo, un poquito, loco, 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 poquito, loco, 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 cuando llego la manga, porque en la fiesta no vamos, si no bailan las mujeres, cuando llego la manga, mi churchura está, lo que me debe, amarradilara, amuradilere, no bailan la rumba si ella no quiera, amuradilara, amuradilere, se mueve bien la compaña. Pero que cuánto tu cuerpo baila, muchacha? Me sube la temperatura Esta no fue de mi locura Y de mi cuerpo tienes tú la cobertura Ay, le, 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 cachoto de pan Ay, que si ya quieres, me la voy a llevar Carretar, ay, levantar, no hay más que hablar Ay, le, 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 cachoto de pan Ay, le, 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 cachoto de pan Ay, que si ya quieres, me la voy a llevar Carretar, ay, levantar, no hay más que hablar Lo que estás linda El ritmo le hace el perreo, el sentimiento del inciso sobre el cielo Mi corazón late y te anotó el veneno No me da la rumba si ella no quiere No me da la rumba si ella no quiere Ya sabes mi locura Que no le toque el aire Solo tus besos me cuidan y me curan como el aire De noche y de día vivimos un sueño El uno para el otro y el amor nació Como el aire, como el aire vino a mi vida Tres solamente para volarme En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny Gracias por ese amor Como el aire, como el aire vino a mi vida Tres solamente para volarme En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny Gracias por ese amor como el aire ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Como el aire, como el aire vino a mi vida Tan solamente para enamorarme En la que conmigo camina Quien me conoce con solo mi alma Emilio dijo a la Jenny Gracias por ese amor Como el aire, como el aire vino a mi vida Tan solamente para enamorarme En la que conmigo camina Quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny Gracias por ese amor Como el aire ¡Suscríbete! 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 Chipolete con Pam Rico, rico, pam, pam Rico, rico, pam, pam Ella sabe cómo vengo Por eso es que me lo da Me mira, me ronea Rico, la ponga a bailar Sabe que soy el gitano Que quiere la intimidad Ella parece de novela La niña más bella Que lo que tiene esa niña Que me ha enamorado Ella parece de novela La niña más bella Que lo que tiene esa niña Que me ha enamorado Y toda la niña De novela Se muera el papa Se pinta, se arregla Se pone guapa Esto lo baila La abuela Y hasta la mamá Se pinta, se arregla Se pone guapa Y toda la niña De novela Se muera el papa Que tiene esa niña Que me ha enamorado Esto lo baila La abuela Y hasta la mamá Rico, rico, pam, pam Chipolete con pam Yo soy gato Y te gusta la fama Esta noche voy a a capela Vamos a prender en llamas Tú que eres bondida Me lo dice tu mirada Que tiene esa niña Que me ha enamorado Tú y yo Tú y yo Hacemos un pacto Sale tan bonita Que comete un acerto Parece un modelo Que provoca un infarto Le gustan los cantantes Y yo por eso le canto Mira esa gitana Cómo mueve su buchaté Ella pone el pan, pan y yo el chocolate Mira esa gitana Cómo mueve su buchaté Ella pone el pan, pan y yo el chocolate Aquí llego Jalillo Pa meterle el compa Tengo un pa' de gitanito Y una maremora Hacemos alikum Hola, hola Ahora soy yo el que está encima de la ola Ay, rico, 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 chocolate, compa Niña, tú te ves bonita No hace falta el maquillaje Tu pares no quiere No vamos a escapar Ay, ay, rico, rico, pam, pam Chocolate con pan Oh, rico, rico, pam, pam Chocolate con pan Oh, rico, rico, pam, pam Chocolate con pan Oh, rico, rico, pam, pam Chocolate con pan Big Lice, papá Ella está rica Como chocolate con pan Una pelada bonita Mujerón sin igual Con una curva Que te quita la respiración Y si la miras Me convierto en Jackie Chan Que buena y abusa Que buena y abusa Que peligrosa como rusa Que buena y abusa Que loco lo que ya estuve La de bajito de la brusa Vente tú conmigo Pa' gastarme Tratar la medusa Y digo Ella canalla A mí me lleva también Y bargame de un nivel Caramelito rico Bonito Tutti frutti Con sabor a mí Panería De moda Se muera el papa Se pinta Se arregla Se pone guapa Que todo lo vaya La abuela Ya está la mamá Se pinta Se arregla Se pone guapa Panería De moda Se muera el papa Un, dos, tres Cachino Y todo lo vaya La abuela Ya está la mamá O rico, rico Pan, pan Chocolate con pan Son niños de palomera Aunque no me lo toque nadie Llevo pistola y cuchillo Y una familia muy grande No presumo de valiente Ni pasar por mi cabeza Soy lo suficiente hombre Pa' matarme con quien sea Son niños de palomera Aunque no me lo toque nadie Llevo pistola y cuchillo Y una familia muy grande Yo presumo de valiente Ni pasar por mi cabeza Soy lo suficiente hombre Pa' matarme con quien sea Ella sale cerca a bailar No se le vaya a bailar Ella viene por lo paca Hay mucho sabor parrando El negocio le va a borrachar Con el alejandro No se le vaya a olvidar No sé qué sigue sonando Dile Que aunque ya no está conmigo Mi pensamiento es el mismo Y no la borra mi memoria Dile Dígale que soy el mismo Y aunque se rompa Tu corazón y el mío Y yo muero por verte Ya aquí te espero Si el tiempo te haga falta Para poder tenerte Quiero perderme Contigo entre las nubes Si todavía me quieres No sabes la mala lengua Todo el daño que me hicieron Me clavaron sus puñales Y en el fondo de mi pecho La ambidia no tiene cura Y en la enfermedad no mala Ellos no tienen remedio Y el vivir con la ignorancia Yolay, 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 Yolay Con ole Como baila mi tana Yolay, Yolay, Con ole Yo vivo con esperanza Yolay, Yolay, Con ole Ella sale cerca a bailar No se le vaya a olvidar Ella viene el rollo pa'ca Hay mucho sabor pa' rato Que quedó se levantó la cara Con el alejandro Que no se le vaya a olvidar No sé que sigue sonando La nena tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Que a mi me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentira Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Cariño La nena tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Esa gitana que va caminando Esa gitana que tiene tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao La nena tiene tumbao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Por donde amalga los pepinos Que le desmira usted Me mate el nena con el civilenso Jesús Y ahora me voy Vamos hombre Ey yo Rafa flamenco La ley de la calle No es la de los juzgados Jase Aquí se aprende antes Las matemáticas Que el lenguaje Esto esta basado En hechos reales Te voy a contar La historia de Javi Pase lo que pase Yo estaré Cuidando a las niñas Esperando a que vuelvan Ven y mírame Ya lo sacan Jura que vas a volver Acaba con mi duquera Los fines de semana en el talego Mi madre presa Mi padre preso En el penal del puerto De esa manera yo iba creciendo Comunicando Delante de cristales Me cago en sus muertos Yo nunca he probado la droga Porque he visto a mi padre enganchado El destello de un mechero Y su teo tinao Siguiendo la gota Del agua a lao Papel de plata quemado Tiene un corazón gigante Mi padre por nosotros Da su vida Entrega su sangre Siempre me ha dado buenos consejos No te pongas oro No rones tanto Porque dan bosqueo Y eso rebota lo feo Operación con helicóptero Montaron el cacheo Al poco tiempo estaba suelto Adicto al dinero Tengo un lema Rico Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren ver en las casas Me cuido en el barrio bajo A mi no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Estás pa' investigarme Yo estoy pa' que no me cojas Tú y yo no te equivoques Tenemos la sangre roja Tú no me intimidas Porque vida hay una sola Cuando quieras A mano, a cuchillo o a pistola Soy el niño de oro Aunque busco plata Voy con el ratón Me demo fuego a la rata Tú eres un abusón Cuando vas con la placa Pero sin uniforme Eres un machaca Coches grandes como barco Me señalan Difaman muchos Dicen que soy narco Guardia de puertos Y la judicial de Arco Bajaron al barrio E hicieron un desfalco Clan de los piños en el diario Mi familia tatuada La hacienda Nápoles y Pablo Como mi padre Yo he ayudado mucha gente Pero me miran mal Porque soy delincuente Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren ver en la casa Me he criado en el barrio A mi no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre Como el aire Como el aire Yo soy libre Como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Yo soy libre Como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Pa' entenderme tienes que llevar mi vía Y a mí, solo Dios puede juzgar CNC, carne de cañón, los Jackie, Davinia Lo mismo estaba que vienes, igual que viene Esteban Yo me quedo con mi mamá, que me quiere mucho más Que sí que tú vales mucho, niña, pero es que yo valgo más Te lo digo dos veces, por mí te puedes marchar Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos Ay, pero muchacha déjame tranquilo Que lo que yo quiero es vivir en paz Que tú decidiste terminar conmigo Pero estás seguro que arrepentirás Siempre estás matando a más de gritaciones Pero tenlo claro que ya me cansé Pa' complicaciones yo no quiero Para quedar así libre, sin problema buena vida Ya me voy a beber Y por mí ya te puedes marchar No me importa si quieres volver Lo que sé es que la voy a gozar Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos Fuera, fuera, lo malo pa' afuera Las penas se olvidan, niña Y esto terminó Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos Y tú saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos Y esto no soy Y estoy tan orgulloso De tener esta familia, Dios me la guarde por muchos años A mí me echaban el daño y soy gitano de los gitanos No me cambia el tiempo, sigo la costumbre de los gitanos Día a día, con la alegría De tener a mis manos junto a mi familia, Dios me la bendiga Saca la botella, que me voy a emborrachar Y voy con los míos Saca la botella, que me voy a bailar Con los más queridos Tanta suertetito Tanta suertetito Tanta suertetito Tanta suertetito Y voy con los míos Saca la botella, que me voy a bailar Con los más queridos Tanta suertetito Tanta suertetito Tanta suertetito Tanta suertetito Hoy con los niños Hoy con los niños Se aprende antes las matemáticas que el lenguaje Esto está basado en hechos reales Te voy a contar la historia de Javi Pase lo que pase yo estaré Cuidando a las niñas Esperando a que vuelvan Ven y mírame ya lo sacan Jura que vas a volver Acaba con mi duquera Los fines de semana en el talego Mi madre presa, mi padre preso En el penal del puerto De esa manera yo iba creciendo Comunicando delante de cristales Me cago en sus muertos Yo nunca he probado la droga Porque he visto a mi padre enganchado El destello de un mechero y su teo tisnao Siguiendo la gota del agua a lao Papel de plata quemado Tiene un corazón gigante Mi padre por nosotros da su vida Entrega su sangre Siempre me ha dado buenos consejos No te pongas oro No rones tanto porque dan bosqueo Y eso rebota lo feo Operación con helicóptero Montaron el calleo Al poco tiempo estaba suelto Adicto al dinero Tengo un lema Como el aire Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren beber en la casa Yo soy libre como el aire Como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Estás pa investigarme Yo estoy pa que no me cojas Tú y yo no te equivoques Tenemos la sangre roja Tú no me intimidas Porque vida hay una sola Cuando quieras A mano, a cuchillo o a pistola Soy el niño de oro Aunque busco plata Voy con el ratón Me demo fuego a la rata Tú eres un abusón Cuando vas con la placa Pero sin uniforme Eres un machaca Coches grandes como barco Me señalan Difaman muchos Dicen que soy narco Guardia de puertos Y la judicial de arco Bajaron al barrio E hicieron un desfalco Clan de los piños En el diario Mi familia tatua La hacienda Nápoles Y Pablo Como mi padre Yo he ayudado mucha gente Pero me miran mal Porque soy delincuente Siempre cuido de mi barrio De mi padre Y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren ver en las casas Me cuidao en el barrio bajo A mi no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre Como el aire Como el aire Yo soy libre Como el aire Siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Y como el aire Para entenderme tienes que llevar mi vía Y a mí, solo Dios puede juzgarme CNC, carne de cañón Los Jackie, Davinia Vamos, pan, chocolate con pan Ella es rico pan, que lleva chocolate Vamos, pan, chocolate con pan Ay, mi corazón, boom, boom, por ella la té Vamos, pan, chocolate con pan Es que la mamá esa gitana tuvo que ser panajera Vamos, pan, chocolate con pan Oh, rico, rico, pan, pan, chocolate con pan Oh, rico, rico, pan, pan, chocolate con pan Oh, rico, rico, pan, pan, chocolate con pan Yo, oye, Nino Vargas Rico, rico, pan, pan, rico, rico, pan, pan Ella sabe cómo vengo, por eso es que me lo da Me mira, me ronea, rico, la ponga a bailar Sabe que soy el gitano que quiere la intimidad Ella, parece de novela La niña más bella Que lo que tiene esa niña que me ha enamorado Que lo que tiene esa niña que me ha enamorado Tú y yo, tú y yo, hacemos un pacto ahí Sale tan bonita que convierte un acerto Parece un modelo que provoca un infarto Le gustan los cantantes y yo por eso le canto Mira esa gitana cómo mueve su buchate Ella pone el pan pan y yo el chocolate Mira esa gitana cómo mueve su buchate Ella pone el pan pan y yo el chocolate Aquí llegó Jalillo pa' meterle el compa' Tengo un pa' de gitanito y una maremora Hacelemo alikumo, hola, hola Ahora soy yo el que está encima de la ola Ay, rico, 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 chocolate con pan Niña, tú te ves bonita, no hace falta el maquillaje Tu padre no quiere, no vamos a escapar Ay, ay, rico, rico, pan, pan, chocolate con pan Ella está rica como chocolate con pan Una perla bonita, mujerón sin igual Con una curva que te quita la respiración Y si la miras me convierto en Jackie Chan Ella es peligrosa como rusa Y es que me tiene loco lo que ya tuve La debajito de la brusa Vente tú conmigo pa' gastarme Tratar la medusa y digo A mí me lleva también Y válgame de un nivel Caramelito rico, bonito, tutti frutti con sabor a miel Y tonería de moda, se muera el papa Se pinta, se arregla, se pone guapa Y todo lo baila, la abuela y hasta la mamá Se pinta, se arregla, se pone guapa Y tonería de moda, se muera el papa Un, dos, tres, cachingo Y todo lo baila, la abuela y hasta la mamá O rico, rico, pan, pan, chocolate con pan Y todo lo baila, la abuela y hasta la mamá Y todo lo baila, la abuela y hasta la mamá